Puro show, ¿eh? Puro show, la caída fue verdadera. Todas las veces es puro show. Ellos se hablan, se testean, se ven. ¿Tú crees? Como que hablaron por primera vez en el concierto. ¡Ay, qué sorpresa! ¡Ay, por favor! ¿Tú crees? Sí fue una sorpresa para todos, incluso para Karol G. Fue esa caída que se dio, porque ella tenía mucha ilusión cantar en ese escenario. Y bueno, esas son las cosas... ¿No fue sabotaje, no? No, ¿qué sabotaje? No, yo aquí le echó grasita, vaselina. No, no, no creo. Oye, pero nadie le ayudó, nadie fue a buscarlo. ¿Quién le va a ayudar? Bueno, pero ya estaría en el show. Una de las bailarinas se levantó. No, sí, una de las bailarinas la ayudó. De hecho, mira, la estamos viendo ahí. Se paró, señores, como se para toda una estrella. Se dio duro. Siguió cantando. Mucha gente decía, bueno, pero ¿cómo sigue cantando tan perfecto? Había una corista que tiene bastante parecido el tono de voz de Karol G. ¿Qué era la que estaba cantando? O sea, que no había playback. No, no había playback, no, para nada. Ella es una estrella, una gran artista. Y me encanta. Muy profesional, la verdad que sí. De acuerdo contigo. Me encanta porque una caída así, tú puedes parar la canción y de pronto no saber cómo seguir. Ella se paró como toda una reina, como toda una bichota que es divina, maravillosa. Y la verdad, a cualquiera le puede pasar porque bajando esas escaleras, con esa tensión, con esa adrenalina, con esa cantidad de público. Y los tacones. Y los tacones. Porque además el concierto estaba sold out. Entonces, yo me imagino que esa presión y ese compromiso que tiene con el público. Desde arriba, desde arriba. Sí, la verdad que estuvo tremendo, pero la manera en que se paró fue de toda una estrella. Oye, pero te digo algo. Es bastante común que los artistas se caigan ahí. Yo cuando hacía teatro, también me di un santo porrazo porque me caí del escenario, pum, y salí como resorte. Generalmente no te pasa nada. Porque uno tiene tanto... Sí, sí, lo tendrán mis papás en un beta VHS. No, tienes tanta adrenalina que te vuelves a parar, aunque ya después ves los golpes como los que nos mostró acá Karol G. Bueno, pues Magali Febles, que es la directora de Miss Universe, dijo que no había bajado bien las escaleras, que tenía que tener más cuidado como una Miss. Pero espérame tantito, que yo le quería mostrarles a ustedes recordar las caídas más comentadas del espectáculo por ahí. Esta no se van a recordar, esta de Espinoza Paz. ¡Ay, qué se dio! Pero bueno, bueno, bueno. Fue en el Estadio Azteca. A ver si ahorita me lo ponen por allá. Miren. Un metro y medio cayó el pobre. ¿Justo en la rola? ¡Ay! ¿Qué por él cree que es Jesucristo? ¡Cambién va por encima del lado! Justo en la rola. Había un huevo ahí. Se acabó el escenario. ¡Ay, Dios mío! La rola se llamaba Perdí la pose, pues sí. Oigan, no. Y luego la de José José. La de José José fue de verdad comentadísima. Porque esta fue en el 2013. ¡Ay! Un metro y medio también cayó José José. Afortunadamente no le pasó nada a nuestro príncipe de la canción. Y por ahí pues la más recordada, sin duda, es la de Juan Gabriel. Señores, cuando estaba dando este concierto en Texas, acaba de llegar Juan Gabriel y ¡pum! Que también se fue. Ahí está. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Bum! ¡Ay, ay, ay! Desde diferentes ángulos y muy fuerte, me pareció. Pero vamos a hablar del momento en el Choliceo en Puerto Rico cuando se encuentran Karol G y Anuel. Yo quiero que veamos estas imágenes justamente de cuando él trata de acercarse a Karol G, cuando él trata de hablarle al oído o darle un beso, no lo sé, y cuando ella se echa para atrás, y cuando él le da la mano y ella se la quita rápidamente, está claramente incómoda. Se nota que Anuel sigue enamorado de Karol G y yo creo que Karol G ya superó a Anuel hace bastante tiempo, y de hecho quiero hablar de las palabras que le dedica Karol G a Anuel allí. Ella dice, él y yo juntos crecimos un montón, aprendimos un montón, gracias por todo lo que logramos. Parece que está hablándole a un compañero de trabajo con quien creció junto y no le está hablando a una persona que amó. Me parece que ella está diciéndole, ok, es verdad, yo crecí mucho, mi carrera creció mucho a tu lado, pero tú también creciste junto a mí porque yo crecí bastante y los dos nos ayudamos mutuamente. Pero no está hablando del amor. Y eso a mí me sorprende mucho, que por cierto, Anuel dice que Karol G no tenía ni idea que él iba a ir y Karol G estaba contando que precisamente su sueño era cantar en el Choliceo sola, sin la ayuda de nadie, para que dijeran, Karol G llenó el Choliceo, esto es una noche muy importante para ella, y que ella se lo había comentado a Anuel en algún momento, le dijo, ¿sabes qué? Solamente compartiría escenario contigo, pero eso fue cuando eran pareja. Ahora, de repente que él se parezca, me parece que de alguna manera le roba el show. Pero yo no creo que ella no hubiera sabido que él se... Cuando tú preparas un show de esa magnitud, tú no puedes tener una invitación así improvisada. Eso está super amado. Anuelito viraste, pero se fue el barco, bebé. Lo sentimos. Yo sí, a mí sí me llamó la atención esta palabra, voy a citar a Anuel. ¡Hemmy boy! ¡Hemmy boy! ¡Porto rico! Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!